Mi niña bella Bella, tú eres mi princesa donde estaba tan bella Porque eres bella, mi niña bella ¿Quién diría que a ti me encontraras? Bella, no temas que yo estoy junto a ti Aunque yo sea delgue, yo te puedo amar Aunque me cuesta aceptar, la vida da vuelta En uno de esos giros me dejó a la más bella Bella, tú eres mi princesa donde estaba tan bella Porque eres bella, mi niña bella Desde hoy me declaro tu héroe del gueto personal Mientras los sueños para uno se deshacen, para otros se rehacen Game over y nace Bella, tú eres mi princesa donde estaba tan bella Porque eres bella Rosemary, ¿cuál es el mensaje que usted quiso enviar con la escritura de la obra niña bella? Buenos días Esta obra es una recreación de la realidad del deseo de un mejor país Nos enseña a que cuando lo perdemos todo Tomarlo como una enseñanza Para salir con la frente en alto ante cualquier adversidad También nos enseña a valorar lo que tenemos Porque la felicidad se alcanza con la humildad del corazón Y no con vanidades Rosemary, ¿en qué lugar se desarrolló la obra? Hay varios lugares, ¿cuáles son? Esta obra es muy especial Porque es hablada en lugares conocidos de nuestro querido Panamá Se habla de una familia liderada Que vivía en una de las barriadas más prestigiosas de nuestro país Como lo es Costa del Este Pero por varias dificultades que pasaron Se tuvieron que emulgar a uno de los barrios más peligrosos de Sanaya Excelente Señor Santiago ¿Cómo se pegató la familia Moreno que la educación y la tecnología son claves fundamentales? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.